Hola que tal chicos como estan? Vemos ahora estas semi botines de aventura para dama El modelo Soren Mead Waterproof de la marca Merrell Vamos a ver algunas características del mismo Pero antes vamos a ver la silueta, el producto Ahí esta que combina materiales de gamusa con textil Si? Ahí esta, vean el tipo de puntera, semi redondeada Ahí esta, en tonos marrones, erestes Y agua de plomo, no? Ahí esta, bueno, indicarles nuevamente la parte de la puntera Que la compone en material textil Y algo de gamusa Y este protector para el material textil E incluso, bueno, también para los golpes y raspaduras Que podemos darle en nuestra caminata al aire libre Veamos insertos de gamusa en color, este tono marrón Si? Ahí esta La lengüeta hecha de material textil para esta transpiración Y los pasadores redondos como se aprecia claramente, no? En la parte superior lleva un sujetador de metal Como remate Acá el logo del waterproof Veamos también material textil Y en la parte del talón este punta para jalar El interno está compuesto de material textil también De color azul, si? Medianamente acolchado Y muy abrigador Vemos la manufactura made in China Vamos a ver la parte del lateral interno Si? Ahí esta Y acá una etiqueta de Protected by Aegis Que es un campo antimicrobial Que protege la proliferación de olores Y también bacteria En fin Veamos ahora la parte importante Que es la suela También es un compuesto de goma Si? Reforzado para Con este tipo de coca Dada múltiple tracción Y de extra duración No? Acá también Un taco con la descripción Un taco con la descripción Air cushion Vamos a darle Ahí esta Bueno, no se ve en la parte interna No? Pero bueno Veamos la entresuela de Eva Que es también parte principal De la suela del calzado Lo que provee amortiguación En la parte del talón Ligereza al calzado Esta es una zapatilla Muy fuerte y resistente Para los Terranos agrestes Y los deportes de aventura Y les saqué la plantilla Para que ustedes la vean Es un molde de Eva Si? Como se aprecia claramente Bueno chicos Estas zapatillas El modelo Soren Meat Waterproof De la marca Hightech Y en este tono de color Order Stonewash Bueno Es lo que dice la caja Vamos a darle ahora Que es esta Ahí se aprecia Bueno chicos Disponible estas zapatillas Para damas En tu web virtual Neodeporte